Música Casi un centenar de universitarios se han dado cita en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación para participar en las pruebas de selección Talentum Startups. Se trata de una nueva modalidad de ayudas impulsada desde Telefónica con el objetivo de potenciar la cultura de la innovación de los futuros profesionales. Es un programa muy innovador, necesario en este país ahora mismo por la situación que estamos pasando, de promover el emprendedurismo eligiendo unos estudiantes para que se inserten empresas de incipientes que están creándose en una incubadora, en una aceleradora de empresas, con lo cual los estudiantes van a ver lo que es la perseverancia, la pasión, el trabajar en una startup. Con estas ayudas desde Telefónica se apuesta por el talento joven, universitario y emprendedor, ya que el estudiante tendrá la oportunidad de integrarse en el día a día de una empresa tecnológica. Las becas Talentum Short Track que llamamos, en ese caso son proyectos que los estudiantes tienen, son sus proyectos y les ayudamos a desarrollar sus proyectos en un ámbito innovador, en una aceleradora de startups. En el caso del Long Track lo que hacemos es ayudarles a que se introduzcan en una startup que ya está funcionando para que con su talento ayuden a esa startup y que se embeban de todo el ambiente innovador que hay en una aceleradora de startups. Las becas Talentum Startups, dotadas con 500 euros al mes, van dirigidas a estudiantes universitarios que hayan superado el 50% de los créditos de la carrera. Es cierto que esta iniciativa es para todos los universitarios, es decir, no está restringida a la Escuela de Teleco, pero sí nos gustaría a que, a ser posible, muchos de nuestros chavales fueran seleccionados para estas becas que la verdad es que tienen una iniciativa y un potencial muy grande para nuestros chavales. El resultado de las pruebas, así como el nombre de los 15 seleccionados para integrarlos en una startup académica de emprendedores, se hará público la próxima semana. Como cada año, la Universitat Politècnica de València organiza las Jornadas de Puertas Abiertas, unas sesiones dirigidas a los futuros universitarios en la actualidad, estudiantes de bachillerato o ciclos formativos. Este curso académico, las Jornadas de Puertas Abiertas de la Politécnica, cumplen su vigésima edición y lo hacen con el mismo objetivo que hace 20 años, proporcionar a los futuros universitarios la información necesaria sobre los grados que se imparten desde la UPV. Era una necesidad, una demanda por los futuros alumnos de nuestra universidad el conocer sus instalaciones y el conocer todas sus titulaciones contadas por los propios artífices de esa educación. Y entonces, a partir de ahí, han ido creciendo, evolucionando, hasta el formato que tenemos hoy y que realmente tiene bastante éxito. En el transcurso de las Jornadas de Puertas Abiertas, se visitan los centros e instalaciones con los que cuenta la Politécnica, además de resolver las posibles dudas de los asistentes en cuanto a sus futuros estudios universitarios. Una Jornada de Puertas Abiertas se estructura a lo largo de una mañana, desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 2, y en los tres campus, tanto en el de Vera, aquí en Valencia, como en Gandía, en Alcoy, pues les da información general de la universidad, de información institucional, de todos los servicios, de todas las actividades, de todas las titulaciones, y posteriormente, de forma más detallada, para cada una de las ramas de estudios que tenemos en la universidad, pues se les da información sobre las titulaciones concretas, e incluso se pueden visitar las escuelas y facultades en las que se van a cursar esos estudios. Las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Politécnica de Valencia no solo van dirigidas a los futuros universitarios, también a sus padres o tutores. Son sábado por la mañana para que, pues, como evidentemente los padres tienen sus obligaciones o los puedan asistir sin ningún problema a visitar la universidad. El formulario de la inscripción para los centros estará activo a partir del 18 de octubre, y el correspondiente a las visitas de padres a partir del 18 de diciembre. La Universitat Politécnica de València, mitjançant l'àrea de promoció i normalització lingüística, ofreix diverses ajudes per a impulsar l'ús del valencià en qualsevol dels àmbits universitaris. Les ajudes que es poden demanar són de tres tipus. Ajudes per a l'elaboració de manuals en valencià i publicació de manuals en valencià, ajudes per a impartir per primera vegada assignatures en valencià i, finalment, ajudes per a la realització de projectes fi de carrera i altres treballs de final d'estudis, com màsters o graus en valencià. Les sol·licituds s'han de fer únicament per mitjà de la Intranet, emplenant el formulari corresponent en l'apartat de l'àrea de promoció i normalització lingüística. Entres a la Intranet en l'apartat de l'àrea de promoció i normalització lingüística, ahí estan penjats els enllaços. Les ajudes per a impulsar l'ús del valencià en qualsevol dels àmbits universitaris, incloses dins de la campanya Nosaltres t'ajudem, es poden demanar fins al 5 de novembre. Un equipo internacional de investigadores dirigidos por el Observatorio Heistag del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha medido por primera vez el radio de un agujero negro situado en el centro de una galaxia distante. Se trata de la distancia más cercana a la que la materia puede acercarse antes de ser irremediablemente devorada por el agujero. El estudio aparece publicado en la revista Science, según informa la web del diario ABC. Los agujeros negros son regiones del espacio donde la fuerza de la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Para conseguir realizar la medición, los científicos unieron antenas de radio de Hawaii, Arizona y California, para crear un conjunto de telescopios llamado Event Horizon Telescope, que puede ver detalles 2.000 veces más pequeños que el telescopio espacial Hubble. Las antenas fueron dirigidas hacia la galaxia M87, situada a 50 millones de años luz de la Vía Láctea, donde reside un agujero negro 6.000 millones de veces más masivo que nuestro Sol. El equipo observó el resplandor de la materia cerca del borde del agujero negro lo que se conoce como el horizonte de sucesos. Se trata de una puerta de salida de nuestro universo. Puedes traspasar esa puerta, pero no puedes regresar. La ciencia ficción está desaprovechada en la enseñanza. Un estudio de la Universitat de València asegura que la ciencia ficción, y sobre todo el cine, tiene muy buena acogida por parte de los alumnos de secundaria, y los profesores lo valoran positivamente para motivar el interés por las ciencias. Sin embargo, de 31 libros de texto analizados, tan solo nueve hacen referencia alguna al cine de ciencia ficción como recurso didáctico, según recoge la web de la agencia SYNC. El profesorado duplica a los alumnos al mencionar referencias a libros. Lo superan claramente en referencias cinematográficas y solo ligeramente en el caso de series. Los investigadores Fanny Petit y Jordi Solves aplicaron un cuestionario a 173 alumnos de cuatro centros diferentes, de ámbito rural y urbano, de colegios públicos y concertados, para conocer el grado de conocimiento y aceptación de la ciencia ficción en los centros educativos. Los expertos obtuvieron un total de 578 referencias específicas de ciencia ficción. El vehículo de abastecimiento de la Agencia Espacial Europea, ATV-3, se ha desacoplado con éxito de la Estación Espacial Internacional tres días después de lo previsto. La operación se retrasó después de que el pasado 26 de septiembre se registraran problemas de comunicación con la Tierra. Así, el desacople se ha producido finalmente a las 23.44 horas, hora peninsular, del pasado viernes, en una operación de desatraque realizada por el Centro de Control del ATV en Toulouse, en coordinación con los Centros de Control de Operaciones de la Estación Espacial Internacional en Moscú y Houston. Ahora, el vehículo de carga regresará al planeta y se desintegrará cuando entre en contacto con la atmósfera terrestre. Lo que sobreviva de la nave caerá en una zona deshabitada del Pacífico, según tiene previsto la Agencia Espacial Europea. Todavía está abierto el plazo de solicitud de las becas Bancaja, Blasco y Báñez, que buscan fomentar la movilidad de los recién titulados a través de prácticas en empresas en el extranjero. Estas ayudas pueden solicitarlas todos los titulados de la Universitat Politècnica de València, con la condición de que no hayan transcurrido más de tres años desde la obtención del título. Las solicitudes han de entregarse antes del 14 de octubre en cualquiera de los registros de los diferentes campus de la UPV. Recuerda que aún puedes votar las obras sonoras seleccionadas en el primer concurso UPV de Radioficción en Corto. Cuatro han sido los relatos de ficción que han pasado a la fase de votación del público y tienen en común que todos transcurren en una universidad. La votación, que estará abierta hasta este miércoles 3 de octubre, puede hacerse a través de la web www.info.upv.es barra radioficción. Con motivo de su nombramiento como doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València, el paleontólogo Juan Luis Arzuaga imparte la conferencia Los ciclos de la vida, el próximo jueves, día 4 de octubre, de 12 a 2 de la tarde, en el Paraninfo de la UPV. El conferenciante es miembro del equipo de investigación de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, donde se han hecho hallazgos y han revelado datos sobre los primeros humanos que habitaron Europa. Para asistir a la charla, que es gratuita, en la charla, que es gratuita,